Soy la paz, soy dolor, solo soy una canción Libertad, luna y sol, sangre en la herida de Dios A veces te doy amor, a veces te miento A veces le clavo espinas al corazón Soy tu voz, soy tu yo Soy el espejo de tu alma Una luz, rana, soy la tormenta y la calma A veces te doy amor, a veces te miento A veces le pongo alas al corazón Porque digo tu verdad, vivo tu ilusión Solo soy una canción Sueño como vos soñás, canto para vos Solo soy una canción A veces te doy amor, a veces te miento A veces te clavo espinas al corazón Porque digo tu verdad, vivo tu ilusión Solo soy una canción Sueño como vos soñás, canto para vos Solo soy una canción Entonces te doy amor, a veces te doy amor, a veces te doy amor Gracias.